La Amazonía es el territorio más megadiverso de nuestro planeta. Se han identificado más de 40.000 especies de plantas, entre ellas mil tipos distintos de árboles. Alberca además a 427 especies de mamíferos, 1.294 tipos de aves y 30 millones de personas, incluyendo pueblos indígenas, con un conocimiento ancestral que empieza a ser rescatado. En el Perú, más de 170.000 hectáreas son deforestadas por año. El 18% de la Amazonía se encuentra devastado, principalmente por la migración para la ampliación de cultivos introducidos, actividades extractivas, la minería, la tala ilegal y carreteras mal planificadas, poniendo en serio riesgo el futuro del planeta entero. Estos ecosistemas tienen como aliada a la gastronomía que promueve una mirada amigable y llena de esperanza sobre productos que permanecieron bajo el anonimato y que hoy comienzan a ser descubiertos, y muchos de ellos para ser verdaderas estrellas. A veces hablamos de vanguardia, hablamos de creatividad, y nos damos cuenta que la creatividad y la vanguardia para nosotros en la capital o en el extranjero o en el mundo, ¿no? Está acá. Nosotros hoy en día consumimos solamente el 10% de los productos vegetales comestibles en el planeta. Hay un 90% que aún desconocemos o no consumimos. La gran mayoría están acá en la Amazonía. Como amazónicos por la Amazonía, custodiamos 144.000 hectáreas en la concesión para conservación Alto Guayabamba de la región San Martín, colindante con la región La Libertad. Allí se encuentra la provincia de Bolívar, con cuyas comunidades desarrollamos la cadena de valor de la Quino Orgánica, asociada a acuerdos de conservación y seguridad alimentaria. Se ha podido comprobar que todos hemos recuperado los gastos o los costos de inversión, y al mismo tiempo se ha ganado en un 40% o 50%. Con la calidad de producto que nuestros agricultores producen, hemos logrado posicionar en importantes mercados. Este milenario insumandino logró convertirse en el producto estrella de un mercado exigente, asegurando la sostenibilidad de los bosques que dejaron de talarse y los páramos andinos que dejaron de quemarse, elevando la calidad de vida de los pobladores y nutriendo correctamente a los niños. No se puede hacer que actividades económicas en boga dentro del bosque desaparezcan, pero sí podemos mejorar su productividad y disminuir su impacto con el enfoque Protección-Producción. Esta ha sido parte de nuestra tarea, una misión que parecía imposible, pero que con creatividad se pudo concretar, utilizando cada parte de este fruto y evitando que los desechos dañen el bosque. Comenzamos a aprovechar todo lo que se desperdicia, que eso es contaminante. Por ejemplo, el musílago de cacao, esto si nosotros agarramos como agricultores muchas veces a las aguas, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros? Es destruyendo el medio ambiente. El cacao ya no sirve únicamente para extraer sus semillas y convertirlo en chocolate, sino que además se produce derivados que han llegado a impactar por su delicioso sabor en mercados exigentes de la cocina gourmet. Chefs reconocidos, muy experimentados, han venido hasta los productores, han venido hasta los campos de cultivos a desarrollar toda esta cadena de valor e indicarnos cuál es la calidad de producto que necesitamos para que pueda llegar a estos restaurantes. En la Amazonía, uno de los productos de mayor impacto por la utilización de agroquímicos, el alto consumo de agua y la contaminación consecuente es el arroz. Por eso, introdujimos a la acuacultura como alternativa, brindando beneficios concretos a la población, ya que no solo disminuye el uso de agua, reconvierte los suelos hasta hacerlas tres veces más rentables, sino que evita la contaminación de aguas y suelos. Hoy podemos hablar de un arroz orgánico y de más productos libres de contaminantes. El agua lo que sacamos de nuestros estanques ahora actualmente tiene bastante nitrógeno, lo que se va directamente a nuestras parcelas de arroz. Y es por eso que nosotros ya no utilizamos agroquímicos en nuestros arrozales y muy pronto encaminándonos a hacer ya nuestro producto más orgánico. La gastronomía es una plataforma que permite poner en valor diversos productos. En esta difícil tarea de conservar la Amazonía, pues estamos involucrando a los principales actores, que son los productores rurales, porque nos permite conservar ecosistemas, nos permite conservar la biodiversidad que tiene el país y por lo cual somos reconocidos, y también obviamente sostener económicamente las familias. La Amazonía es una fuente inagotable de recursos, que si son aprovechados racionalmente, significa una dosis inmensa de proteínas y también una oportunidad de negocio sostenible para sus habitantes. Uno de los lugares que realmente nos interesa muchísimo es la Amazonía peruana, la cual venimos trabajando, trabajando la cocina de esa parte del país, o esta región del país, porque creemos que es el futuro de la despensa de la astronomía mundial. La herencia de nuestro trabajo queda para la comunidad, queda para los niños que están viniendo por nosotros atrás, ellos son los que se van a aprovechar, lo que nosotros también estamos dando en nuestro tiempo. La idea de maximizar el aprovechamiento del coco surgió de la gente que ha apostado por la conservación, donde se ha logrado reducir la deforestación mediante estrategias innovadoras. Como estrategia miramos el tema del coco, entonces empezamos a ensayar, a hacer aceite, entonces ahora el coco se ha vuelto muy importante. La unión hace la fuerza, es así que tres concesiones para conservación del bosque seco del Guayaga Central lograron dar a luz una planta de aprovechamiento integral de coco, con lo que buscamos transformar su realidad. Multiplicando los beneficios del producto, disminuyeron las amenazas al bosque y mejoraron las condiciones de vida de la población. Entre esos productos está el aceite de coco y la transformación del material de desecho, el carbón de coco, que compite de igual a igual con la leña tradicional que depreda bosques. Y el mercado de aceite de coco es amplio, tanto acá nacional como en otros países, y ese es el objetivo de sacar algún momento, certificar el coco para poder vender como orgánico. Hasta ahora somos testigos de cómo hemos sanado la tierra, hemos multiplicado los beneficios del cacao y el coco, hemos frenado la migración y también hemos aprendido a pescar sin acabar con la vida en el agua. ¿Cómo se cocina todo eso? El cliente, el consumidor final, que es el que se sienta en la mesa de un restaurante, valora mucho el tema de sostenibilidad y de trazabilidad de los productos. Ahora es un punto agregado para los restaurantes, pero más que un punto agregado, creo que ahora es un punto obligatorio para todos. Me siento satisfecha de que hemos puesto un granito de arena para que nuestra cultura gastronómica sea reconocida ya como tal, ¿no? La gente que viene de otros países están saboreando, están probando lo que hay netamente aquí en nuestro Perú, lo que hay aquí en nuestros naranjos, lo que hay aquí en esta mazorca de cacao. El futuro está en las manos de quienes descubren que producir no es sinónimo de destruir. Eso manejado desde la misma población, manejado desde las mismas comunidades, que saben que es su territorio, hace de que estos recursos puedan ser un desencadenante para la mejora de la calidad de vida de todas las poblaciones. Y con eso estamos conservando bosques, estamos conservando la vida para compartirla con todos. Y el ganador en la categoría Bosques y Flora es... Gastronomía y Conservación. Feliz, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que comparten esto y que apuestan por una Amazonía sostenible.